¡Ay, qué chuli! ¡Ay, qué chuli! ¡Ay! ¡Ay! He parado por el video, porque ya tenía ese minuto. Ya estoy viendo el video, ¿no? Aquí baixa son las escalas. Mira, y ese es un otro volcán, ¿cari? Aquest es el volcán de... ¡Ay! 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 ¡Muchas de cobertura! ¡Ay! 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 Ahora el veremos, ahora el veremos el otro volcán. ¡Y el cráter! ¡Y el cráter este aquí de alto! ¡Qué chuli! Aquí pues ahora el volcán, cariño. Ah, el volcán. Sí, mira hasta aquí, el volcán de la Garrinada. ¡A la venga, ne! ¡Me da'm! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Gracias!